Gracias por ver el video Para todos nuestros amigos de Maitenes Somos Nochebuena En el valor de tus sembrados Germina con fuerza la semilla De la pasión guerrera De tus fieles fila Somos gente de esfuerzo Maitenes es nuestra luz Mojamos la camiseta Por nuestro querido club Y eso es para bailar Y gozar Arriba Maitenes 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 Eres mi gran amor Y las palmas arriba dice Maitenes It Hey velocidad Siempre mirando al frente y sin ningún temor En la derrota triunfó, jugamos con honor Unidos por nuestro emblema, motivados por la pasión Maitenes somos por siempre, maitenes de corazón Maitenes, maitenes Maitenes, maitenes Maitenes, eres mi gran amor Maitenes, 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 te llevo en el corazón Maitenes, 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 eres mi gran amor Y con mucho cariño y sentimiento para Club Deportivo Los Maitenes Te canta Te canta Nochebuena Latino Dioses Nochebuena Nochebuena Nochebuena